Atención Venque Viejo del Carmen, este miércoles 25 de diciembre llega al Rooftab Bar, el grupo Super Latinos Band, desde la isla bonita de San Pedro, el grupo Super Latinos Band, este 25 de diciembre en vivo, en el Rooftab Bar, Venque Viejo del Carmen, además en las tornamesas, DJ Esteban. Y eso no es todo, seguimos celebrando la noche navideña, con competiciones de baile, rifas, tarjetas de teléfono gratis, premios sorpresas y más, cover 5 dólares, venta de boletos en Rooftab Bar, este 25 de diciembre, el grupo Super Latinos Band, en vivo, en el Rooftab Bar, ahí nos vemos. El staff de Raias Boutique y Rooftab Bar les desea a todos sus clientes una feliz navidad y un próspero año nuevo.